Inicias la semana con un rostro amargo, horrible como todo un perdedor Te comes un cereal muy viejo, después de verte al espejo Y te preguntas si la vida te dará algo mejor Pero eres un gran fracasado, tu mano no se ha calmado Le gusta acosar a las colegas sin razón Un salario que no ha mejorado, el amor no te ha tocado Porque tu pinche jeta es una burla al corazón Y te has vuelto adicto a las novelas y redes sociales Buscando que de alguna manera tu loja se desaparezca en los comerciales Ponte a hacer ejercicio Pero sigues siendo una golpa Te compras una tanga rosa Te paras en la esquina ofreciendo un favor Eres un pinche monstruo culero De semen estás hecho Iniciando una paloma te quisieron Eres horrible 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 Eres una enorme pendejada Te agarran todos en bajada Me debes treinta barros No te hagas pinche mamón Si ya regresame mi dinero O te seguiré jodiendo Muy bien Yo me respiro a la chingada Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Estás bien pintando fío Estás bien pintando fío Estás bien pintando fío